Víctor Abajo nos está escuchando, periodista deportivo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, hoy nos despertamos, o estos días atrás, nos despertamos con la noticia de que la Fiscalía denuncia al FC Barcelona, denuncia a José María Bartomeu y además va a llamar a Joan Laporta como testigo para declarar. Sí, parece que ya es inminente y que ya está preparada la denuncia por corrupción, administración desleal y falsedad. La denuncia parece que es contra el Barça, contra Negreira, evidentemente, contra Bartomeu y contra varios directivos como el exceo Óscar Grau y contra Albert Soler, que es la persona de la que hablábamos el otro día, que estaba vinculada al gobierno, porque fue director general del CSD y fue también directivo del Barça como director general de las secciones deportivas del club. La investigación se centra, de momento, solo en los pagos realizados de 2016. Se sospecha y se ha investigado y casi ha acreditado que los pagos se realizaron desde 2001, pero de momento todo eso ya parece que ha prescrito y no se está investigando. Solo es a partir de 2016 que es la época en la que ya presidía José María Bartomeu, ¿no? Eso es. Y curiosamente, si no hubiera entrado ahora Hacienda a investigar el caso, en el mes de junio habría prescrito. O sea que, por cuestión de meses, se va a poder destapar el caso simplemente atendiendo a las tres o cuatro últimas facturas que efectuó el Barça por los servicios de esos presuntos informes del hijo de Negreira. ¿Tú cómo ves que lo tiene ahora mismo el Barcelona? Es decir, porque hay muchas informaciones y hay parece que muchos datos que acreditan esos pagos al Comité Técnico de Árbitros que no parece que estén justificados con ningún informe que realmente cueste eso, porque estamos hablando de 1,4 millones de euros, es decir, que es muchísimo dinero para unos informes que deberían ser independientes. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene un futuro negro el FC Barcelona o estamos hablando también de una institución muy poderosa que yo creo que a nadie en el mundo del fútbol ni de la política ni económico le interesa esa posible, que nos decía el abogado, esa posible disolución? ¿Cómo lo ves? Los expertos jurídicos dicen que tiene peor panorama los particulares, es decir, Bartomeu, que encima fue quien cerró el grifo, Negreira o los ex directivos de los que hablábamos, lo tienen peor que el Barcelona. Pero sí que lo más normal es que sufra algún tipo de sanción, ya sea en España o a través de la UEFA, que está siguiendo muy de cerca el tema. Entonces, a efectos deportivos o económicos, el hecho de haber intentado influir en los árbitros ya es delito simplemente haberlo intentado, aunque no se llegue a demostrar o no salga un árbitro diciendo a mí me intento comprar el Barça. Entonces, algún daño parece que sí va a poder recibir, aunque ya sabemos que en España el poder de algunos clubes o estamentos, y más si están relacionados con el poder, pueden frenar muchas cosas. Recordamos que tenemos elecciones pronto, recordamos que el Barça tiene un poder en Cataluña muy importante, entonces ya veremos si no hay por ahí detrás algunas negociaciones que puedan salvar al Barça, pero yo creo que en algo terminará siendo afectado. Ahí se espera que haya alguien del departamento arbitral que alce la voz. De momento no ha habido tampoco muchas voces ni por un lado ni por otro. Se condenan los hechos, los árbitros condenan esto, pero creen que son independientes y que nunca ha habido corrupción, pero solo falta eso que dices, que haya un árbitro que de repente levante la voz y diga a mí me intentaron dar dinero. Claro, lo que pasa que realmente, como se dice que el que se mueve no sale en la foto, recordamos que Medina Cantalejo en la rueda de prensa de hace unos días, cuando los árbitros intentaron dar una sensación de unidad, deslizó ciertas críticas a Estrada Fernández, el único que se había querellado contra Negreira por no haber querido sumarse a los árbitros en esa rueda de prensa en la que salieron todos a decir nosotros no sabemos absolutamente nada y somos los más íntegros y vamos a denunciar al que nos diga lo contrario. Entonces me refiero, de hecho, Estrada Fernández fue degradado en el VAR en las designaciones arbitrales de la jornada siguiente. Entonces, como dentro del grupo de los árbitros tienen a lo mejor la consigna de seguir el patrón que marque la dirección o el comité técnico de árbitros, es muy difícil que alguno de forma particular haga una confesión o deje algún testimonio que pueda inculpar a Negreira o a alguno de los directivos del Barcelona. Ya deslizaron lo de que Albert Soler, el exdirector general del CSD, con responsabilidad gubernamental, podía conocer los hechos y es los árbitros como estamento y la federación es a quien podría dirigir los tiros. Joan Laporta va a ser llamado a declarar como testigo, lo cual no quiere decir que en cualquier momento de este procedimiento pueda cambiar ese estatus y que sea llamado a declarar como investigado, ¿no? Sí, depende al final de cómo imputen los delitos, de si es al final delito continuado o simplemente corrupción, administración desleal y falsedad, pero lo más normal es que al final solo sea como testigo, aunque recordemos que él fue el que cuadruplicó el sueldo del hijo de Negreira y Bartomeu, el que cerró el grifo cuando ya dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea que puede ser una situación de lo más curioso que Laporta, la persona que más ha pagado, se quede simplemente siendo un testigo y Bartomeu, el que pone fin a la relación, acabe siendo acusado y pagando los platos rotos. También veíamos una publicación recientemente en la que Negreira se comunicaba con el Barça, a pesar de que ya le habían cortado el grifo y de que ya no le hacían más pagos, pero que se comunicaba con el Barça diciendo ojo, yo os puedo ayudar con el Bar, conmigo os va a ir mejor en el tema Bar. Es decir, que él seguía todavía intentando de alguna forma mantener ese contacto y esa relación a todas luces que no parece muy, muy, muy legal. Sí, además es muy curioso porque cuando se implantó el sistema del Bar, la siguiente liga la ganó el Real Madrid y Negreira no dijo nada. Y un año después, o sea, la ganó el Barcelona y Negreira no dijo nada. Y al año siguiente que la ganó el Real Madrid es como cuando salió él a decir conmigo os hubiera ido mejor y el Madrid no habría ganado la Liga, entonces ahora me necesitáis. Ya, pero bien que hace un año no decías lo mismo cuando el Barça fue campeón. Entonces, me refiero a él como ha estado manipulando y utilizando y sacando de partido y chantajeando al Barça durante tantos años. Dice, bueno, voy a tirar la caña por si acaso vuelven a picar y se creen que les puedo seguir influyendo aunque ya no sea vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Víctor Abajo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Gracias, chao.